Bienvenidos, en este video se mostrará el proceso de retiro de Teletrade a Binance. El primer paso es entrar al área personal de cliente, posteriormente seleccionar la cuenta de la que se va a retirar. Vamos a dar clic en operaciones y retiro de fondos. Ahora vamos a seleccionar el método de transferencia que es la criptomoneda Tether y completamos el formulario. Lo primero es escribir el monto de dinero que vamos a retirar. Luego vamos a solicitar el código de confirmación que lo vamos a recibir por medio de un mensaje de texto o por una llamada telefónica. Y para finalizar con la solicitud de fondos, necesitamos colocar la dirección de la de Ethereum. Para esto es importante ir a la página de Binance, iniciar sesión, dar clic en billetera, posteriormente billetera spot y ahí seleccionamos la criptomoneda USDT. Es importante revisar que estemos seleccionando ERC, la red de Ethereum y seleccionamos la dirección. Copiamos, regresamos al área personal, pegamos y damos clic en crear una solicitud.